¡Muy buenas a todos! ¡Feliz Halloween! La única fiesta que me gusta del año La única fiesta que vale la pena del año En fin, hoy estamos aquí En los dos canales Y mañana estaremos allí So Ya sabéis que estamos en la semana de Halloween Y que tanto en mi canal como en el de Luna Vamos a jugar cositas o subir cositas de terror Y ya que estamos aquí, porque siguen este ¡Viva la hostelería! Lo estamos grabando todo en un día Ya sabéis como esto es la magia de YouTube Y bueno, hemos decidido, vamos a jugar dos juegos Esto sí que es... ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto! ¡Uy guau! Un centímetro Esto sí que da miedo ¡Esto! ¡Da miedo! Estas ojeras sí que dan miedo Y estos Bueno, al tema que siempre nos alargamos Hemos decidido que vamos a jugar un par de juegos juntas ¿Vale? Este se llama creo que Sinister Halloween Halloween Eh, a ver, ahora lo digo Es Sinister Halloween Que bonito todo Y bueno, pues ya sabéis Vamos a hacernos pequeñitas Nos vamos a poner por aquí Y bueno, pues nada ¡Empezamos! ¡Dentro vídeo! ¡Tarde! Nada, no hay manera Bueno Pues... ¡Ay! Pues vamos a jugar al Sinister Halloween ¿Vale? No sabemos bien bien de qué va Porque es algo raro No sabemos dónde clicar Compagn Vamos a hacer alguna de estos ¿No? Normalmente el compagn es modo historia, ¿no? Ciudad Cosa abandonada demo Cementerio Mira, esta misma Sí, ¿no? La casa esta Sí Que parece... Parece más de Halloween Sí Vale ¿Y ahora cómo entramos? You escape and arrive de mano ¿Vale? Ah, que se lo podemos poner a demo ¡Ah! Vale, pues nada La demo Dale Si se puede No se puede Vaya fail ¿No? Se ha quedado Trambólico Vale, pues ya estamos dentro Más o menos A ver Sí Tenemos vida Y diu Dice... Explora la casa Explora la casa Vale Dice que hay que... Está súper alto Es el carasso, ¿no? Hola ¿Qué par tiene que hacer fiestas? ¿Tú vas dentro de aquí, mi pana? Venga, ven Ven, no seas médica Venga, ven Ven, pasa tú primero Bueno, creo que decía que tenemos que explorar la casa Lo que pasa es que creo que está como muy alto, ¿no? No sé ¿Puedes saltar? Sí Oh, puedo saltar Eh, hola ¿Se ha movido o soy yo? Sí Se ha movido A mí me encantan esas cosas ¡Mira, qué bonito! No, por lo que me gustaría ir a América Sería para pasar Halloween Sería guay Tal cual te digo Vale Hola, señor fantasma No, es un fantasma porque no te puedo ¡Hola, brofi! Oye No hay manera de entrar Vale No puedes coger Pues vamos a por otro sitio Qué pena Que solo se puede jugar la demo Además es de ¿Qué has visto? Yo no he visto nada Además es de Itch.io O sea que Pero bueno Da igual ya Sí ¿Qué? Ah Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Tienes un café con leche? ¿Café? ¿Por la noche? Una nota Sí Con la E Efectivo el bonde Podría ser un poco más rápido si quieres Podría marcharme Pero he empezado a sentir La sensación de Una sensación de hambre Que me sobrepone Que me supera I quickly focus back to the negative And I can't Don't eat anymore Dice que estoy como muy negativo Y no puedo ayudarme más Ah, no puedo ayudarlo más Ya no me he dicho nada Dice que necesita buscar ayuda Medicinal ¡Médico! Porque es mayor Dice Pero ¿Qué puede hacer el doctor por mí? Darme pastillas Después Darme ¿After? Ah, para alterarme el pensamiento Quizás Pero ¿A qué coste? Los efectos secundarios O la otra cara de los efectos Supongo que son los efectos secundarios Con Which sim Might when you De que lo que parecía ser No sé qué De joven Ahora es como impensable En estos días Dice Abuelo Mi marido Abuela Mi marido Había completado Esta frase De la negligencia Hacia mí A esa fase de negligencia De mi fase de negligencia ¿Por qué nunca jugas en español? ¡Coño! Dice No, si La cuestión es que traducir He does not I'm a finishing Al mínimo Dice Él Al final yo no sentía Ni siquiera nada Cerca de mí Dice ¿Solía ser odiada? Sí Algo así Despechada Despechada Que sabía Bueno, que sí De casarse conmigo Que sí Pero que lo quería mucho Venga, va a dar No creo que sea Ay, la hostia En serio Si no puede dar Ninguna otra cosa Secretos mentiras Vale Vale, pues ¿Está grabando? Sí ¿Seguro? ¡Uy! ¡Hola, Gremlin! Grimblood Yo a ella no le doy, eh Sí, Grimblood Pero lo creo que le dio a mí Sí, ¿no? De la proaña del segundo poder Sí Bueno, su segundo poder no Y así en el surgera La teleginesia la hace así Sí La canaliza Con sus manos Ahí hay como una calavera Que nos marca Imagino que es donde tenemos que ir Ah, tenemos que subir por aquí Tenemos que ir a Love Blast Hola ¿Dónde está la curo? Te caes ¿Qué has dicho? Exacto ¿Qué haces ahí? Pues buscando una manera de entrar ¿Por qué? Porque sí Porque me aburro Y porque puedo Y porque me sirve ¿Por aquí? ¿Y qué has encontrado? ¡Hala! Y te cuelas ¡Una llave! ¡The key! Oye, no tenemos The flashlight Este Claro De Flyslide Vale, si la coges ¿Habéis visto como molan Nuestros labios liras? Nos hemos puesto en modo Halloween Y no se ve mi fantasmita ¡Ay, la madre que me parió! Que me había... Se ve quedó sin batería ¡Ja, ja, ja! ¡Mi fantasmita! Se apagó Es un neco Es un neco Fiantasmo Vale Se me ha quedado sin batería Nada Por aquí Por aquí ¡Una bella! ¡Qué mona! Ya te que te pica Anda Cóprate una tele nueva No puedo coger el mando No vamos a leer notas No, porque luego no sabemos cómo salir ¡Una escopeta! ¡Shotgun! ¡Qué bien! Esto destrói Vale ¡Qué bien! Tenemos una pistola O sea ¡Está Lockhead! Como mi corazón Pero... ¿Y la llave? No tenemos Lo que viene siendo un menú No se puede abrir Maravilloso Reciclan No me creo nada Al menos Esto no estaba abierto antes ¡Eso casi se me cae en la cabeza! ¡Hay un poquito de respeto! Eso ya pasó Pazó Ya me pasó una vez En verdad A ver Karasu Digo Kurogane Casi se le cae una Una lámpara en la cabeza Hace muchos años ¡Oh! ¡Karasu! Que no matéis a los Karasu ¿Quién dice que los Karasu son malos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto una nota? ¿Eh? ¿Habéis visto crónicas vampíricas? Sí, sí O sea ¿Cómo puede ser malo Si viene el Daemon? Ahí está ¡Uy! ¿Quién es ese? ¿Hola? ¡Hola! Estoy aquí Están viniendo a la party Entiendo Esta puerta está aquí Y porque Pimiento En aguacate ¿No? ¡Mmm! Aguacate Aguacate, sí No quiero leer Porque luego no puedo salir de ahí Pues nos queda Baja Baja por las escaleras Baja O subí Un poquito a poco Hay que saber subir Y baja A toda velocidad Baja Y subí Ok Y yo volé de él Y él me hizo volar Por ahí Por la poda Uh, la sombra Dale, Dao, Mae Pues me tratas a ver ¡Hola, bruja! ¿Qué ha dicho? No sé Pero se ha venido con nosotros Mira como huye la perra ¡Huye, perra! ¡Huye! ¡Huye! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué maravilloso! Ya tenemos Fuerte de portada, ¿no? Bueno, ya había puesto la otra Pero... Esta queda mejor, ¿no? Bueno, pues espera Imprimir pantalla Ya se existe Vamos a ver Esto es maravilloso Te han introducido cosas Por... Por... Nada ¡Eh! Tenía algo en la boca Será cerdo y gorrino A ver Maravilloso No sé qué he cogido Pero parecía una llave Ya sabéis Esto lo tenéis que ver Con las luces apagadas Y los cascos a tope Pero deja de mover los muebles Que no quiero mover nada de sitio Está todo estratégicamente colocado, ¿vale? Al menos no me rompas nada Gracias ¡Hala! Por aquí no se puede salir Algo de... ¡Ah! ¡Hola! ¡Una señal! Ya me voy, ya me voy Tranquila, tranquila Tranquila ¡Ay, la hostia que me ha cerrado! ¡Ah! ¡Se las perra! Encima sabes hacer la 13-14, ¿no? A ver ¿Es una bolsa de gasura volando? A ver Señora Que ya no está de edad Para correr Señora Se va a hacer daño Y luego la culpa ¿Para qué? Va a ser para mí Que me he colado en su casa ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Para qué? Pues nada No la cierras No pasa nada Vale Y el objetivo De todo esto es Pero parece una muñeca Es una muñeca Que se ha saltado Del Project 2 Mira va ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Sale? ¿Sale? A ver señora Me está poniendo nerviosa Y no sé ni lo que tengo que hacer Mira, salida Es que no sé ni lo que tengo que hacer Hola Vale Que dejes de levitar las cosas ¡Qué susto! Pues que ¿Qué tenemos que hacer? Ya es que Lo contrato A lo mejor salir por la ventana Como Don 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 Chilosa Ay Ay ¿De qué decirlo? Ah A mi Pues no has ido aquí ¿Era de aquí? Si 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 Bueno señora Si tienes hambre Vete al restaurante Ah no Que están cerrados Jajaja Ah Pero Mejor era de aquí Ah ¡Ah! Aquí Que eres nuestra Pia puta ¡Vájala! ¡Muere! Hija de cerda ¿Me he quedado sin manos o qué? Me he quedado sin manos Ah Y no solo te has quedado sin balas Sino que además has muerto ¿Y para qué apagas la linterna? Yo no lo he picado Ah, ¿eh? Porque estoy aquí ahora A ver, cerda Ven aquí, puerca, gorrina Ah, no, una foto Nacho ¿Qué pone? No pone nada ¿Pero que tenemos que matarla y ya está? ¿O qué? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Toma, come No, la verdad no lo entiendo Ah, ¿verdad? Claro Hola No entiendo nada Estoy en tensión, ¿eh? Esto va un poco No entiendo nada de nada Vale, salto en medio Me van con un poco laveado Esta Vale No, no, que ya no tengo Ni balas, ni miedas, ni nada Que sí, pesada, que sí No tengo ni papa Ay, coño Maravilloso ¿Qué tienes? Ah, pues vas a empezar aquí, vale ¿Y si intentamos Abrir la puerta Antes de que... Ay, donde era Pone Aquí Esto es peor Que se va de escopeta Ah, pues sí Ah, pero una vez que quedas en bala Se la has liado Vale, pero entonces tenemos que A ver, que nos mate la señora Mátenos, por favor Señora, eres muy guapa Y a lo mejor tenemos que dispararla A la de abajo Y agacharnos No sé si se puede agachar A ver Vale, ya estamos No, no se puede agachar ¿Cómo que no? No Ahora sí Pues vale A ver Que por aquí no Oña, que va muy laleado Sí, eso Espérate Tenemos que bajar un poco Un momento No 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 No